Aquí Jorge Clavellina, un pequeño video nada más explicando por qué no había subido videos en estas, este, en esto casi casi un mes. La razón es que mi computadora se echó a perder, se le destruyó la fuente de poder, dejó de funcionar, entonces la cambié recientemente y pues ya está funcionando bien. Tiene todos mis archivos y todo y pues ya, este, se arregló eso. Este, estaba priorizando simplemente subir videos a mi sitio web en donde hago, donde promuevo mis libros católicos. Este, pero no hice mucho de nada, de otras cosas, por lo mismo de que no tenía acceso a mi computadora ni a mis archivos. Este, pero ya en el futuro pues voy a seguir publicando videos en contra de los Diamonds, gente malvada. Este, tengo muchos videos y tengo mucha información que espero publicar. Espero publicar lo antes posible. Y pues nada, eso es todo.